Que yo no sé lo que me pasa, que yo no sé lo que me pasa, que la pena me la quita Ay Rocío, ay mi Rocío, que desde que viniste al mundo me tienes loco perdido Que morena como la tierra, que bonita como una flor Que cuando tenga quince años formo una revolución y vivió Y ya te he visto un cuerpo verde y ahora vas a jugar Yo tengo el vinito Rocío que no se puede aguantar Tienes el corsetino Y tienes, y tienes temple de fragua Y tienes temple de fragua Cuando coge la muleta Cuando coge la muleta mi barra pa' ir repaulao Media noce en la marisma Candela en el caserío Soñando con las perdices La escopeta se ha dormido Cazadores jerez sanos Con zaparras de cordero Y el compadre de esta guitarra está cantando tu romero Y el compadre de esta guitarra está cantando tu romero Que bonita hay, que bonita hay que gros, Que no tienes quien te quiera Y que bonita, que dos Que tú te vas a quedar sorpresa Que bonita hay que gros Que penita hay que les ojo. Ay, Fernandillo, el de la morena, si si ojo. Se llevó mi corazón. Yalali, ya, 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 ya. Gracias por ver el video.